Hola a todos. En este vídeo quiero presentaros mi próximo proyecto. Se trata de un vehículo eléctrico impreso en 3D. Lo he llamado Jelly Bean, igual que los famosos caramelos con forma de aluvio. Existen más vehículos impresos en 3D, pero hay tres diferencias improntantes entre esos vehículos ya construidos con impresión 3D y el vehículo que quiero desarrollar. Casi todos estos vehículos, realmente solo se ha impreso la carrocería, que se monta sobre un chasis estándar de acero de otro vehículo, o un chasis construido para ese proyecto. Hay algunas excepciones. En este proyecto mío todo el vehículo estará impreso con impresora 3D, excepto algunas partes obvias a las que todavía las impresoras 3D no llegan, como las baterías, o el motor, o las partes electrónicas, los tornillos y demás. Casi todos estos vehículos se han impreso en impresoras industriales de tamaños gigantes o incluso construidas ex profeso para cada proyecto. Mi idea es utilizar una impresora estándar de tipo hobby. La impresora que yo tengo es una impresora parecida a esta, de 220 x 220 milímetros de cama, que puedes encontrar como impresora de hobby casi en cualquier sitio. Y además, mi idea es que este proyecto sea de código abierto. Quiere decir que cualquier persona puede escagarse los archivos e imprimirse un vehículo eléctrico o incluso acceder al diseño para hacer modificaciones y demás. ¿Y cómo es el vehículo? Bueno, con impresoras 3D no profesionales y materiales asequibles, el producto final que sale de las impresoras de hobby no es extremadamente fuerte, por lo cual he tenido que trabajar bastante en el diseño y en la forma, eligiendo una forma que ya de por sí es muy resistente, la forma de un huevo. Y me he inspirado en otros vehículos ya preexistentes para llegar a la forma final del mismo. Principalmente me he inspirado en un vehículo de un diseñador de Nueva Zelanda de la empresa B-Electric. Este vehículo se llama el Velopeta, que es este que veis en la pantalla. Y con estas ideas he llegado al siguiente diseño. Este es el Jelly Bean. Como veis, está inspirado en los diseños anteriores, en cierta manera, y es un vehículo de una plaza. Eléctrico, como he comentado antes, tiene suspensión en todas las ruedas y además le he puesto que tenga la posibilidad de añadir un sistema de pedaleo que ha conectado a un generador que alimentaría también la batería, por lo cual sería también una especie de bicicleta con tres ruedas. Además tiene espacio para llevar algo de carga y tengo el diseño casi finalizado a falta de algunas piezas. Para que veáis cómo está compuesto para la impresión 3D, os puedo enseñar cómo la carrocería y la puerta, aquí veis la puerta, está cortada en diferentes piezas que imprimiremos en nuestra impresora para posteriormente unirlas con un adhesivo. Se compone aproximadamente de unas 200 piezas, aquí están separadas como veis por colores, impresas en 3D, más luego un montón de otros componentes que completan el vehículo. Si os gusta el proyecto, pues oye, suscribiros al canal para ir siguiendo los detalles y en próximos vídeos iré añadiendo los enlaces a los diferentes archivos y donde se puede conseguir toda la información y demás. Espero que os guste y nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.